El 23 de diciembre del año 1972, un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Managua a Nicaragua, matando a miles de personas y destruyendo gran parte de esa hermosa ciudad. En medio de todo lo que estaba sucediendo y cómo temblaba la casa y caían los muebles, los cuadros caían las luces, y en medio de toda esa confusión, yo entré heroicamente de vuelta a la casa para salvar lo que era más importante de lo que había dentro de esa casa. Yo fui y salvé el... No, no le voy a decir. Para que lo sepa, tiene que comprar este libro, La Entrevista. De todas maneras, el 25 de febrero nos vemos en la sofofa a las 18 horas, donde he de firmar y vamos a presentar este libro en sociedad y habrá también un cóctel muy rico. Así que le invito, están todos invitados, venga el sábado 25 de febrero, o febrero, 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 25 de febrero, y vamos a presentar este libro en sociedad. Así que queda invitado, ya sabe, lo espero. Nos vemos, ¿no? ¿O no? Nos vemos. Sí, ahí nos vemos. Sí, dijo que sí. Nos vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.